Se puede insultar, ¿no, verdad? Sí, sí. Puede haber un pico ahí, bastante fuerte. Al Cala le diría a... viejo. Cuando te pillen... A Dani, no, Dani, me cae bien. Espera, espera, es que eso no me ha gustado mucho. Al... al Super le diría a Jordi. Que deje la cuchilla. Y al Super le diría... No sé, no sé qué decirle. Toma, por ejemplo. Tendremos que ganarte. ¿Qué más de gracia, tío, eso?